¡Hola! ¿Qué hacéis en mi casa? ¡Hola! ¿Estás confundido? ¿Está en nuestra casa? ¿Estás confundido del lugar? ¿Estás confundido del lugar? Adiós ¡Corre! 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 ¡Creo que está en mi casa! ¡Está en mi casa! ¡Ajá! ¿Y cómo están señoritos y señoritas de la legión? Bienvenidos todos a este nuevo video de Minecraft Una vez más con los compadres ¡Hola Timba! ¡Hola Mike! ¡Hola Invictor! ¡Hola! ¡Hola Raptor! ¡Hola chicos! El día de hoy Venimos a meternos a la casa de nuestro mal vecino De nuestro vecino pervertido Nuestro vecino... ¡El Hello Neighbor! ¿Hello Neighbor? Sí... Venimos a jugar unas escondidillas aquí Donde el que va a buscarnos Tendrá que ser el vivísimo Hello Neighbor Y tendrá que encontrarnos en nuestra gran casota Sí... Pero no está la de nuestro vecino Ah pues entonces nos vamos a colar Nos vamos a colar ¡Sí! 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 ¡No lo has escuchado Mike! ¡Nuestro vecino Grijan de Network! ¡No lo he escuchado porque se le corta el micro! Dicen que se llama el Grijan de Network Oye pero yo... Yo no me conozco esta casa Yo no sé dónde esconderme Puedes esconderte debajo de los muebles Puedes esconderte debajo de mí ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Dale al botón! ¡Para ver quién le toca hacer el Hello Neighbor! ¡Sí! ¡Vale! ¡Dale! ¡Uh! ¡Te va la táctica! ¡No! ¡Oh! ¡No le digo! ¡No! ¿En serio te ha tocado? ¿Qué ha tocado? ¡Mira! 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 ¡Aquí! ¡Aquí no se me ve! ¿No? ¡Listo! ¡Voy a contar! ¡Eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Voy a buscarlos! ¡Voy a buscarlos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Dome más! ¿Dónde estamos? ¿Alguien ha entrado a mi casa? ¿Dónde están? ¿Han entrado a mi casa? ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Me pareció haber un lindo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Están por aquí! ¡Están! ¡Te los vendo! ¡Te los vendo! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Dónde están! ¡Sinceramente no tengo ni idea! ¡Aaah! ¡Me pareció! ¡Aaah! ¡Uy! ¿Se me perdió? ¡Sí! 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 ¡Dalea! ¡Dalea! ¡Pardísima! ¿Dónde estás? ¡Bien! ¡Jajaja! ¡Caño! ¡Hola Víctor! ¡Hola Víctor! ¡Muerta y Víctor! ¡Muerta y Víctor! ¡Muerta y Víctor! ¡Noooo! ¡Muidao! ¡Muidao! ¡Cuidao! ¡Pero por qué vienes aquí! ¡Aaaaa! ¡Me falta que no hay sitios! ¡Jajaja! ¡Muera! 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 ¡No me puedes ver! Porque estoy... ¡Jajaja! ¿Por esta? ¡Sigo ahí dentro! ¡Ah vale! ¡Sigues ahí dentro! Hola Ha vuelto Mike listo 1-0 Me he escapado Estas escapa en serio Timba Que esta en la puerta Vamos arriba Pero donde esta Mira la que Timba Esta arriba, esta arriba Que no, que no, que no, que no No le pierdo a Raptor, no lo pierdo Te empujo Ahí lo tienes Esto es un laberinto No, 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 no No, 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 no Listo, ha muerto Pero no entiendo Que pasamos Es que Esta casa es un laberinto Vale, vale, le doy yo Dale tú, dale tú, yo ya no soy Ah, es Timba Es Timba Boote Pero quítate elegible Quítate elegible No, no, no Vamos a poner dos a abajo 3 4 8 5 Alguien aqui Sí, como una familia. En el suelo, ¿no? Sí, sí. ¿Alguien de mi casa? ¿No hay nadie en tu casa? ¿No hay nadie en tu casa? No. Rapper, pásame en la sal, porfa. En la sal, porfa. En la sal, porfa, eh. Ahí está la sal. ¡Dame sobras! ¡Guau, guau! ¡Qué sobras! Acá, 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 perrito. Ten perrito. Acá hay sobras, acá hay sobras. ¡Qué bien, Preston! Me tiene frito. ¡Ja, ja, ja! ¡Pues para arriba! ¡Hola! ¿Qué hacéis en mi casa? Hola. Bien invitados. No, sí. ¿Estás confundido? ¿Esta es nuestra casa? ¿Esta es nuestra casa? ¿Sí? ¿Te has confundido del lugar? Sí. Adiós. Corre, 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 corre. Se ha dado cuenta. Corre, 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 corre. Oye, creo que esta es mi casa. Esta es mi casa. ¿No se ha dado cuenta de esta? No, no, no. Es mi casa. ¿En mi casa? ¿En mi casa? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Pateeen! ¿Dónde estáis? ¡Se te ve la meta! ¡Se te ve la meta! ¡Es mi casa! ¡Es mi casa! donde estáis MI CASA ¿No lo ha visto? ¿Que ha visto? Eh, Víctor No lo ha visto, Víctor Adios Víctor, lo siento No pasas No se me lo ha visto Víctor Víctor ¡Me lo ha cata! No, Mike Perrito No me deja de ser No se van de ir ¡Déjame! ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? Hola, marica This is Kevin No entiendo Oye, Timba, Timba Baja porque aquí hay redstone en el suelo Queda Yo soy una flor No se Oye, que hace frío, cerra Es una flor, está afuera No, pero que va mal esta puerta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Vale, está aquí Rector! Mike, deja esto Seguro que se convirtió en flor ¡Soy una flor! ¡Soy una flor! ¡Foto, foto sin! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! Vale Un ¿Tú qué haces ahí? Tres Cuatro Oye, me han crecido las patas A ver las tetas Tres Tres Voy para allá Es una postal Es una postal Tienes correo, Tienes correo, Raptor ¿En serio? A ver, a ver, a ver No, 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 no es mío, tranquilo No, no es mío, tranquilo, no es mío No, no, no es mío, para ti Es un correo no deseado Yo te voy allá y veo, eh Igual ¿Qué dices? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ahí está Raptor! ¡Ahí está Raptor! ¡No, no, no, no soy Raptor! No me creas, dice No soy Raptor, eh O sea, no es Raptor, si no, no soy Raptor ¡Aaaaaaah! ¡Son mi primo Félix! ¡Son mi primo Félix! ¡Ve, me casa! ¡Ve, me casa! ¡Aaaaaaaah! Acabo de ver a Mike, acabo de ver a Mike ¿Qué vas a verme? ¿Y eso estoy arriba? ¡Mentiras! Si estoy arriba no me puede ver Mira quien está debajo de este césped Yo no sé, yo tampoco sé Mira chaval, me ha hecho... Si, venga, va... Me está engañando tío, se ha metido en la casa La derecha derecha a la derecha No 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 pero si subiera las escaleras Y tu porque me estás viendo No vale habías ido a la izquierda Pero como no me ve De hecho Corre que has cerrado la puerta Según bajan las escaleras a la derecha la primera puerta que hay cerrada Vale voy para allá Corre que se escapa Ya puedes correr Pero es que estoy en la casa Pero es que estoy en la casa A la derecha de las escaleras Joder La puerta cerrada la derecha Esa esa ahí estaba Jajaja ¿En serio? ¿Esta es esta? No que era esa Te ha metido Mike Si yo estoy arriba En serio Oye en serio Se habéis escondido muy bien no? Si 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 vamos Esa Mike Ve a ver ya se donde esta Mike Ya se donde esta Mike Mira mira Mike nos estuvo viendo todo el rato Entonces significa que Mato a ella Pero que yo Ahí esta No soy yo No estoy Me voy en carro Me voy en carro Me voy en carro Venganza Dos Uno Listo sonó Allá voy Corre 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 Estos están Están hackeando el mapa Si dicen corre Es que están rompiendo bloques Nooo No sonos No 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 Ah vale Venía a ver que eran las escaleras Que no estuviese rompiendo Pero ya he visto Mmmmm Estamos en un armadillo Oye Ahora estamos en un armadillo Que pelasta Porque no encontramos VIKTOR Sube Donde estabas subiendo Están subiendo de un lado Si tu tienes que ir a afuera Tienes que ir a afuera Para ver Dale Ve afuera Ve afuera сн wij a la carretilla de mi hello neighbor ya ves que bonito nos vemos entonces si que habéis roto las escaleras nooo nosotros si 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 nosotros nos hemos roto nada que dice si esa risa de que que tramposos ahhh como me he caido ahhh 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 se ha caído mi venganza será terrible y eterna raptor se ha caído luego timba está detrás de un cuadro no no, detrás de un cuadro no estoy no? ehhh estos brazotes me suenen de algo a ver a ver a ver a ver efectivamente es timba es un porta camisetas me he quedado cerrado yo estoy arriba en el segundo piso no te he visto por la ventana raptor nooo en serio no es un mentirosillo que guarro que guarro está en el techo del primer piso el techo del primer piso si vale 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 voy a por el estoy preparado para matar a raptor 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 para sufrir como un vallenato estoy en el piso del primer techo pero no lo veo ahora siga me siga me timba no sigo vamos a por el vallenato estaba he extraido el vallenato pero donde estan? pues ahora tiene que estar abajo en el lugar menos impensable menos impensable asi es impensable yo es que no pienso nada raptor Soy una lana roja Soy una lana roja Te lo prometo Malo Si con ti te vas malo No me pegues eso es maltrato raptor seal No pegues al conejo No soy conejo Bueno chicos espero que les haya gustado bastante Abajo vas a tener la descripción de todos los canales Vas a tener el canal de Timbald Para que te puedas suscribir Sí, sí, sí Únete a nuestra piña y que la pases muy genial Te vemos en el siguiente vídeo chicos Chao chao Adiós